Hola bailarines, bienvenidos a Belly Dance Project, yo soy Mariana Rubí y por fin se llegó el día en el que les voy a contar qué fue lo que pasó con mi escuela de danza. Te voy a contar las cosas que hice mal y también las cosas que hice bien porque definitivamente hubo de las dos partes, así que si quieres saber todo lo que pasó, quédate a ver este el video y no olvides suscribirte a mi canal y dejarme todos tus comentarios abajo que estoy feliz de leerlos. Y bueno, voy a comenzar contándoles que siempre fue mi idea tener una escuela de danza, o sea, siempre de joven me visualicé con mi futuro teniendo una escuela de danza, trabajando en eso y dedicándome 100% a eso. Ya con esta idea en la cabeza, pues bueno, lo que necesitaba era profesionalizarme y para esto me enfoqué en la escuela argentina. Empecé a ir a seminarios y me di cuenta que en Argentina tenían una escuela que te formaba año con año, que te dividía la técnica para que la fueras aprendiendo conforme tu cuerpo lo va requiriendo y eso me pareció muy interesante. Entonces fue por esa mi razón, por la que me quise ir a estudiar a Argentina, por lo que me fui a estudiar en el 2010 y egresé de la Arabian Dance School de Amir Taleb en el 2011. También durante mi tiempo en Argentina estudié en la escuela de Zayda, me dediqué y me enfoqué 100% a lo que iba esos dos años que estuve en Argentina, me la pasé estudiando muy cañón, iba a todos los seminarios habidos y por haber de todas las bailarinas, tanto nacionales como internacionales que fueran a Argentina. La verdad que yo puedo describir mi año como un año de gran aprendizaje y gran enfoque hacia la danza. También durante este tiempo me enfoqué a crear un plan de estudio que yo quería desarrollar en México. Yo lo que buscaba era aprender para poder traerlo a México y poder yo ofrecerlo sin que tuviera la necesidad de viajar fuera de aquí, ¿no? Entonces me dediqué a crear este programa que todavía tengo mis apuntes. Entonces eso fue lo que hice durante estos dos años. Después, recién egresado de la escuela de Amir, tuve la oportunidad de estar un año en China dando clases, dando seminarios, lo cual también me ayudó muchísimo porque era un gran sueño que tenía. Pero bueno, eso es otra historia, seguí complementando mi programa de estudios para regresar en el 2013 a mi ciudad natal, San Luis Potosí. Y pues bueno, ahí era donde empezó todo el tema de la escuela de danza, ¿no? Yo ya sabía que iba a regresar para tener una escuela de danza y bueno, me puse junto con mis papás a planear qué era lo que podía hacer. Para esto, mi mamá me sugirió que empezara en casa, ¿no? Para no arriesgarme a tener una inversión y que no me resultara. Entonces acondicionamos una parte de mi casa. Antes eran dos recámaras en esa parte. Las deshicimos y queda un espacio súper amplio. Les voy a ir poniendo fotos por aquí de todo lo que les voy platicando. Mi mamá me puso unos espejos padrísimos en toda una pared. Cambiamos el piso. Y bueno, quedó espectacular, la verdad. No me puedo quejar. Fue un espacio muy bien utilizado. Y bueno, le invertimos a esa parte para que yo pudiera dar clases. Mi hermana es pianista, entonces teníamos otro espacio de la casa en el que ella también daba sus clases de piano. Entonces, bueno, teníamos a toda la gente ahí. Y ahí llego al que pudo haber sido mi primer error, que fue el que yo me enfoqué demasiado en querer tener mi escuela de la mano con mi plan de estudio. Había muchas escuelas en San Luis que enseñaban el beri danza o la danza oriental por hobby. O sea, que ibas y tomabas las clases y todas eran multiniveles. Y yo no quería eso. Yo quería llegar y tener algo diferente, mostrar lo que había estudiado, compartirlo. Y bueno, me enfrasqué tanto en eso que posiblemente ese haya sido uno de mis errores, que no me permitió tener tantas alumnas. Estuve dando clases en mi casa aproximadamente como unos dos o tres meses, tal vez cuatro. Y durante ese tiempo me dediqué a buscar un local. Yo ya sabía lo que necesitaba, necesitaba un espacio amplio, tal cual como el de mi casa. Justo como en el video que les expliqué de cómo tener una escuela de danza, les voy a dejar el link por aquí. Yo ya sabía perfectamente lo que necesitaba, que necesitaba un espacio con una altura de cierto nivel, que no tuviera ninguna división. Ya saben, no, pues lo que ocupamos para un salón de danza. Y empecé a ver infinidad de opciones, específicamente esos tipos de propiedades en ese tiempo, que fue eso que pasó en el 2013. La verdad que el tema de bienes raíces estaba caro. Que bueno, si en ese entonces ya era caro, ahora es mucho más caro. Y bueno, había unos salones que yo encontraba que eran perfectamente lo que yo buscaba, pero estaban muy caros. Entonces recuerdo mucho a uno y les quiero platicar la anécdota, porque de verdad uno nunca sabe las vueltas que da la vida y dónde vas a terminar. Yo estaba muy obsesionada con un local y yo quería ese, yo quería ese. Y mis papás me decían, no sabes que vas empezando, no te la juegues con esta cantidad, mejor espérate, mejor empieza con algo chiquito, ya conforme vayas viendo, pues ya te cambias a otro. Y yo decía, no, es que no creen en mí, no creen en mí y no creen que voy a poder. Y bueno, afortunadamente no lo hice. Mi esposo, que antes era mi novio, me encontró un local que justamente estaba desalojando, una persona que se dedicaba a dar clases de zumba, en una buena ubicación céntrica, y ya tenía los espejos. Entonces esa persona ya se iba e iba a dejar los espejos. Entonces ya nada más lo que hicimos fue que yo, digamos, le compré los espejos para ya no mudar los espejos de mi casa, porque esto sí que sería un relajo total. Entonces fue que hice eso, me fui a un local que en ese tiempo me costaba, ¿qué será? Ya no me acuerdo, pero aproximadamente entre cuatro mil, cinco mil, quinientos pesos, algo así. Entonces ya me mudé a ese lugar, era un poco más chico que el espacio que tenía en mi casa, pero bueno, ya era un lugar totalmente independiente, en el que podían estar todas libremente. Digo, no digo que en mi casa no se pudiera, pero pues sí es más cómodo, ¿no? Cuando no le invado el espacio a mis papás. Ahora, pues ya era un espacio rentado, ahí no pude de inicio poner el piso laminado. Sin embargo, tenía un piso en el que podía trabajar por unos meses, en lo que juntaba para poder ya poner el piso, porque sí es un tema complicado. Cuando estás empezando es muy, muy complicado. Digo, ya los espejos es una gran inversión, la verdad son carísimos. Y bueno, tenía un espacicito con una sala, tenía su baño, estábamos en un segundo piso. La ubicación se me hacía, como les decía, bastante bien. Puse los anuncios afuera de mi local, invertí en hacer unos carnets súper bonitos para los pagos. Intenté también meter nuevas clases con amigos bailarines. Los invité a que se unieran para poder abrir clases de hip hop, clases de ballet. Incluso en mi programa yo daba, yo metía una clase de contemporáneo a la semana con una de, con una gran amiga mía, se llamaba Cecilia. Después me apoyó otra, otra gran bailarina en San Luis que se llama Tania. Este, entonces pues estaba bastante variado. Sin embargo, por ejemplo, las clases que no eran las mías nunca me pegaron, nunca lo logré. Este, no sé cuál era la falla, no sé si eran los horarios. No lo sé, pero esas nunca me funcionaron y en cuestión de las mías yo tenía muy poquitas alumnas. Les estoy hablando de 10, este, a lo mejor 13 y además el tema del cobro de la danza en mi ciudad, pues era un, tenía que ser algo económico. Entonces digamos que yo me estaba pasando un poquito de la raya por lo que yo ofrecía y porque pues yo también valoraba mi trabajo, ¿no? No estoy ofreciendo lo mismo que las otras escuelas, pues por supuesto que no puedo cobrar lo mismo. Tengo que cobrar diferente y aún así era poco y resultó, aquí viene el error también, fue de que durante un año que estuve en ese local gané exactamente para poder pagar la renta de mi escuela. Este, probablemente me sobraban 1,500 pesos al mes que pues iban para la luz, este, el agua, que igual no todo, pero pues bueno, hay que pagar los servicios y pues ya me quedaba a mí que serán mil pesos, 800, este, y luego, este, otro tema es que también el tema de las alumnas, los que nos dedicamos a este tipo de, de clases, sabemos que no es constante, o sea, hay alguien que te va a dejar ir un mes y luego quiere regresar dos meses después, pues bueno, en cualquier tipo de clases en realidad, entonces había veces en que quedaba justa, hay veces en que me faltaba dinero para pagar la renta y en fin, o sea, ahí fue cuando dije no puedo seguir así, este, no puedo seguir trabajando nada más para pagar una renta, necesito una, necesitaba más alumnas y dos, estaba ya por casarme y, oye, pues cómo lo voy a hacer, ¿no? Este es mi único ingreso y pues necesitaba hacer algo. Pues bueno, llega el 2014, ya me iba a casar y pues bueno, vuelvo a retomar la idea de dar clases en mi casa para por lo menos, este, tener un ingreso y ya no que ese ingreso no se me vaya a pagar la renta y me dediqué junto con mi esposo a buscar una casa en la que tuviera un espacio que yo pudiera utilizar para dar clases. Afortunadamente no batallamos, la primera clase que, la primera clase que vimos estaba genial, la ubicación estaba buena, era cercana a donde estaba anteriormente y además era una casa que estaba construida en desniveles, entonces tú entrabas a mi casa y bajabas como al sotanito y ahí era donde yo tenía mi estudio, tenía una sala, les digo, ya les voy a ir poniendo fotos por aquí, me encantaba ese lugar, además de que esa parte de la casa quedaba como independiente del resto porque el resto estaba hacia arriba y digamos que el saloncito estaba hacia abajo. Ahí sí, luego, luego llegué, le puse el piso de madera, me traje la mitad de los espejos que tenía en casa de mi mamá hacia acá, este, bueno, para empezar a dar clases ahí, esto me redujo otra vez el grupo de alumnas que tenía, ahora sí fueron menos otra vez conmigo, este, y bueno, seguí dando clases ahí aproximadamente, por un año, igualmente, seguía con mi sistema de estudio, con mi plan de clases muy formal, que les digo, al final de cuentas, no sé si tal vez ese haya sido el error, el querer ofrecer una cosa diferente a lo que estaba acostumbrado el resto, sin embargo, pues yo estaba muy comprometida con lo que había aprendido y pues era lo que yo quería compartir, ¿no? De qué sirve que te vayas a estudiar, si al final de cuentas sigues compartiendo lo mismo que hacías antes, ¿no? O sea, la idea es que saques, saques, saques y quedes, ¿no? Ese es el propósito. Uno de los detalles que me pasó desde que empecé a dar clases hasta ese momento era el tema de los pagos de las mensualidades, yo creo que muchos se van a identificar conmigo en esto, este, porque así como hay gente muy comprometida y con los pagos muy puntuales, hay gente que no tanto, entonces, pues siempre tienes tus pagos irregulares, ¿no? Este, yo trataba de ser muy formal con ese tema y decirles, ok, tienes para pagar de tal día a tal día y si te pasas de este día, oye, pues ya va a haber un recargo para incentivarlas a que me pagaran a tiempo porque pues es mi trabajo al final de cuentas, ¿no? Y bueno, esto llegó hasta un punto en el que ya no podía controlar, este, los pagos. Pues desafortunadamente así fue y fue una de las cosas que me empezó a cansar de dar clases, este, eso pasa también porque como yo llevaba el control de todo, es decir, yo cobraba, yo limpiaba, yo daba la clase, yo hacía todo, todo, yo hacía los posteos en internet para publicitar las clases, todo lo hacía yo. Pero probablemente si tienes la oportunidad de tener una escuela más grande, con un staff, con alguien dedicado a la parte administrativa, pues tú no vas a tener que lidiar con este tipo de temas, pero cuando haces todo, pues no te queda más que afrontarlo y seguir, ¿no? Y ahora, otra cosa, tener un negocio en tu casa es muy complicado. La verdad que a las personas que ya lo han probado me darán toda la razón, no es lo mismo. Yo ya traía mucho el tema de que, pues había trabajado todo un año solamente para pagar la renta, después ahora sí podía quedarme con lo que ganaba, sin embargo, batallaba con el tema de los cobros, este, tener mi casa siempre impecable para que las chicas pudieran ir a tomar la clase, la verdad es que es todo un rollo, que la verdad terminó cansándome en un punto. Este, había veces que ya daba la clase para una o dos personas, y la verdad es que la energía sí es muy diferente. Este, batallaba mucho con las asistencias también. Entonces, pues bueno, llegó un punto en el que dije, no voy a sacrificar lo que yo amo tanto, que es bailar, enseñar sobre todo. Me encanta, me encanta enseñar, compartir lo que sé. No lo voy a sacrificar por, pues por nada, ¿no? O sea, yo quiero seguir amando mi danza, no quiero pelearme con ella. Y no me refiero al tema de con la gente, ¿no? Sino con lo que hago, con la danza específicamente. O sea, yo la amo tanto, la respeto, que mira, mejor si no me está funcionando dar clases, ahí muere. Este, y veo la forma de enseñar de otra forma, ¿no? O sea, este, no era necesario llegar a un extremo en el que yo dijera, ah, odio dar clases. No, eso era lo que menos quería. Entonces decidí dejarlo por la paz. Este, le di las gracias a las alumnas que tenía en ese momento. Y, pues bueno, así fue como terminé dejando de dar clases. Sin embargo, cuando terminé de dar clases, este, yo decía, es que no, o sea, ¿y ahora qué hago con todo esto? Mi esposo me decía, no puedo, no, o sea, ¿qué vas a hacer? No puedes parar. O sea, si estudiaste para eso, mira todo el esfuerzo que hiciste, todo lo que pasaste, no, no puede ser que ya nada más digas, no, ya, se acabó y fin, pues no. Este, eso pasó más o menos en el 2015 finales. Y fue cuando decidí hacer este canal, justamente. Este, dije, ok, no me, no me está sirviendo la onda del tema de dar clases presenciales. Pues, ¿por qué no pruebo en internet? Al fin de cuentas, lo que me importa es compartir. Y bueno, si tampoco, este, era, no tenía la remuneración económica que me hubiera gustado en presenciales, pues bueno, si ahora lo tengo que compartir así, pues dale, ya está. Al final de cuentas, creo que mi recompensa más grande de estar enseñando aquí en YouTube es eso, es nada más compartir lo que sé, que a alguien le sirva, si a alguien no le sirve, pues que me ignore, ¿no? Este, no soy la mejor bailarina para nada, ni soy la mejor maestra, simplemente comparto lo poco o mucho que sé y soy súper feliz con eso. Y pues creo que como moraleja, uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Ahora estoy dedicándome al tema de bienes raíces, este, que es algo que me gusta muchísimo, soy muy feliz y soy muy feliz teniendo mi alter ego en YouTube, este, y compartiendo mi danza. La verdad es que creo que es algo que se empató perfectamente bien, estoy súper contenta. Y no me arrepiento de nada de lo que pasó, o sea, me pasó, me tocó vivir eso en el tema de las escuelas, pues ni modo, ojalá me hubiera ido mejor, la verdad, pero pues no fue así y la vida sigue y no hay que engancharnos y a seguir adelante. Y pues nada, ya se sabe en toda la historia de lo que pasó con mis intentos de tener una escuela, este, ojalá que les sirva, creo que hice cosas buenas y cosas malas, o ya no sé si son malas o fue, no, no sé. Bueno, se las comparto, mi historia, pues para que ustedes sepan a su forma de ver las cosas, qué hice mal y qué hice bien, ya ustedes decidirán y ojalá que lo tomen como, pues como un ejemplo de lo que pueden o de lo que no deben hacer. Y pues ya, pues si te gustan mis videos, te invito a que te suscribas al canal. Hay mucha gente que ve mis videos y no está suscrito, me llegan las notificaciones de que solamente suscritos son como el 10% y el resto no se suscriben, así que los invito a que se suscriban, a que me dejen sus comentarios, déjenme su opinión, júzguenme, cuéntenme qué hubieran hecho diferente o tal vez si debí tener, si debí tener más paciencia o qué hubieran hecho ustedes. Yo soy Mariana Rubí y nos vemos en el próximo video.